Eh, 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 nada, no estoy creando, oigan, pero ya estamos a la vuelta en la esquina de año nuevo y que creen, les deseamos esta receta que está deliciosa porque son tres leches de Baileys sin promoción ni nada, pero yo sé que les va a encantar porque está delicioso, es como tres leches con saborcito riquísimo y recuerda suscribirte a nuestro canal porque ya estamos en el último video del año y si de una manera me quieres agradecer y nos puedes apoyar es suscribiéndote y viendo nuestros videos cada viernes, domingo y miércoles porque todo este mes tuvimos muchos, así que ya dicho esto, vamos con nuestras copas de Baileys deliciosas y bien elegantiosas, te voy a decir cómo hacerlas. Hola chicos, espero estén súper bien y pues bueno, como bien dijimos, vamos a hacer un pastelito de tres leches y van a ser solamente tres ingredientes para que este pastel de Baileys sepa delicioso y chécate porque nada vamos a necesitar cinco huevos, media taza de azúcar refinada y lo que es una taza de harina, entonces está bien rápido y vamos a hacerlo. Primero que nada vamos a separar lo que es la clara de la yema de estos cinco huevos, vamos a separar la clara de la yema con cuidadito, es que quería hacerlo todo en flash, ando terminando el año apurada, ahí va y así lo vamos a hacer con todos los cinco huevos y ahora sí vamos a batir nuestras cinco claras y cuando llegue a este punto que ya casi va a estar listo, voy a agregar lo que es la mitad de la media taza, o sea que un cuarto de tacita que voy a ir agregando poco a poco a mezclar. Y vean qué bonito quedó, batí aproximadamente como unos cuatro minutitos, cinco porque realmente es poquita mezcla y vean debe de quedarte a punto de nieve de que cuando tú voltes no caiga lo que es tu clara, entonces en este punto está perfecto. Y ahora sí vamos a poner nuestras cinco yemas restantes y nuestro cuarto de taza de azúcar refinada que nos quedó. Opcional vas a agregar aquí una cucharadita de esencia de vainilla. Recuerda que esta la consigues en las tiendas de proveedora gastronómica, por ahí puedes mandar a pedir en línea o en la tienda directamente. Y mezclamos. Y chécate cómo se blanqueó la mezcla, la yema queda blanqueadita y es una de las preguntas más frecuentes que me hacen en los en vivos de que Dani, si me bajó el pastel Dani es que esto, y es porque este punto no lo logran blanquear bien. Acuérdense que siempre lo que es el azúcar refinada con la yema, a veces con las grasas, si el pastel llega a traer aceite o mantequilla, hay que blanquearlo muy bien. Sobre todo lo que son huevos con azúcar, porque si se fijan ya cambió totalmente el color de la yema, de hecho ya parece como si trajera otra cosa adicional. Y lo que siempre les digo es pónganselo en su manita y lo deben de sentir como crema y miren, no debe dejar rastro lo que viene siendo el azúcar o el azúcar. Y así va la siguiente parte que es combinar nuestras mezclas de la clara, que es la que quedó bien levantadita, y nuestra yema con el azúcar que ya va a estar bien bonita, bien blanqueada. Vamos a agregarla en dos tantos, voy a dejar caer otro tanto más. Y ponemos la última parte de nuestras claras, ahora sí van a raspar todo, todo, con la miserable, por eso le llamamos miserable a esto, porque no deja nada ni rastro. Y volvemos a mezclar de forma envolvente, inclusive puedes hacer como estas figuritas para que sea más fácil deshacer un poquito la clara. Y chécate qué bonito punto, ve en este punto donde ya está bien integrado, no quieras deshacer todas las burbujitas, porque eso es lo que nos ayuda a que quede levantado. Ahora sí, vamos a integrar nuestra taza de harina. Y antes de, porque ya se me estaba pasando, voy a cambiar mi miserable por un globo, que esto va a facilitar la mezcla. Ahora sí vamos a ir integrando nuestra taza de harina poco a poco, con ayuda de un cernidor. Con el cernidor vamos dejando caer, como si cayera nievecita, como la nieve que no cayó aquí en mi ciudad. Y mezclamos de forma envolvente. Ponemos otro tanto de la taza de harina. Y si te estás preguntando de que no le ha puesto polvo de hornear, exactamente no le vamos a poner polvo de hornear, porque la clara va a hacer toda la función. Es lo que estábamos hablando ahorita de que es una cuestión química, y entonces nuestra clara ya bien levantada va a hacer la función de elevar nuestro pastel. Y ponemos nuestro último tanto de harina, y la seguimos tamizando. Esto es importante para que este tipo de bolitas no queden en nuestro batido, porque luego no hacen que... O sea, cuando lo vas a partir, quedan esas bolitas ahí horneadas, entonces ten cuidado con eso. Y hacemos nuevamente la forma envolvente. En este paso hay que tener paciencia, porque hay que hacerlo, pues, lentito, ¿verdad? Y vamos a usar una charolita como esta, con un papel encerado, o un papel quilón, algo que te digo que no se pegue. Y este tipo de molde es un molde como para brownie, que viene siendo como de unos 25 centímetros por unos 18. Entonces, este queda perfecto para el horneado de este pastelito. Y chécate por qué debe caer el punto de letra. El punto de letra es cuando dejas caer tu batido aquí, y mira, se difumina junto con el otro que está abajo. Quiere decir que ahí está perfecto. Y si quieres que los batidos se queden igual de bonitos que estos, pues, ¿qué crees? Entonces, entra a Mis Diplomados en línea de CECUC MX, en donde puedas aprender todo lo de pastelería. Así que entra y pregunta por un descuento de Daniel Sanz. Chécate. Ya teniendo tu punto de letra listo, vas a poner un poquito de tu batido así en tu charola. Esto es para pegar tu papel. Y vamos a dejar caer todo nuestro batido, sin desmoldante ni nada, chicos. Así solito. Y ahora sí, nos lo vamos a llevar a hornear por unos 25, 30 minutos a 160 grados. Este de preferencia que se hornevacito para que pueda elevar bien. Así que vamos a llevárnoslo a hornear. Y llegó el momento de hacer la ganache, pero te voy a pasar misa cretito para que quede deliciosa, porque de esta manera estoy segura que te va a encantar. Así que vamos a hacer. Vamos a necesitar una taza de chispas de chocolate. Yo estoy usando estas de leche, pero sí, chécate que el chocolate sea de buena calidad, porque eso es lo que hace que tu ganache o tu relleno vaya a tener buen sabor. O sea, créeme que un chocolate de buena calidad marca la diferencia. Yo estoy utilizando aquí uno de Calevaut, que tal no puedes conseguir en Prodora Gastronómica. Y vamos a la parte de mi secreto para que la ganache quede muy rica y evitar que empalague. ¿Ya estás listo? Ahí te vas. Vamos a usar crema ácida. La crema ácida es este tipo de crema espesita que cae así, mira, chécate. Es espesa, pero no es de espesa cualquiera. Si tú en tu supermercado donde ibas encuentras crema espesa normal, no acidificada, lo que te voy a recomendar es que por cada 200 gramos de crema le agregues el jugo de medio limoncito, lo mezcles y eso va a hacer a que tengas esa acidez que te va a ayudar a que tenga buen sabor y diferente tu ganache. Así que vamos a agregar los 200 gramos de nuestra crema. Lo terminamos de integrar. Y ahora sí vamos a mezclar estos dos ingredientes. Oigan, pues estamos trabajando recetas de tres ingredientes, dos ingredientes, muy rapiditas, ¿eh? Entonces, esto la verdad es que este betuncito a mí me gusta mucho, entonces espero que les guste igual. Y ahora sí me lo voy a llevar en lapsos de 30 en 30 segundos y entre cada sacar al microondas hay que irlo mezclando también por el centro para evitar que se queme. Así que al microondas, chécate, el chiste es estar mezclando y rasparle bien o lo puedes hacer también directo en una ollita, calientas la crema y después agregas el chocolate, también esa opción está perfecta. Y pues mira, ya quedó. Ahorita lo ves liquidito, pero hay que dejarlo reposar y luego va a espesar. Así que vamos a dejarlo reposar o en el refrigerador. Vamos a hacer. Y ya salió nuestro pastelito del horno, vean, ahorita lo voy a dejar así porque como está haciendo frío y ahorita está calentito, va a bajarse un poquito, pero vean, ¡ay, qué bonito! Ahí lo vamos a dejar a que quede reposadito. Si se fijaron, ya bajó, miren, ya se arrugó, pero esto es normal porque eleva por la clara y vuelve a bajar, pero no va a quedar apelmazado ni nada, así que ni se preocupen. A ver, cuando lo cortemos van a observar cómo queda perfectamente bien adentro la miga. Y con ayuda de un cuchillito vas a separar toda la orillita y vamos a desmoldar. Ahí, ya lo puedo agarrar. Ahí está. Y ve, ve qué flexibilidad. Y ya sin el papelito, ahora sí, vean, vean qué esponjosidad, vean, está bien flexible, bien bonito. Lo vamos a dejar reposar y vamos a hacer jarabe ahora sí. Vamos a poner una taza de leche evaporada, un cuartito de taza de leche condensada y vamos a ponerle de media taza a una taza de Baileys, depende de qué tanto le quieras echar y qué tanto le quieras gastar porque está caro. Tenemos tres cuartos de taza de Baileys. Baileys, patrocinanos. Por cierto, este video no es patrocinado de nada, chicos, pero pues la verdad es que la marca siento que da un buen sabor. Por eso es que la estoy trabajando. Vamos a mezclarlo y así de fácil ya tienes tu jarabe de Baileys que también si le pones hielos puede hacer bebidita y lo hace rendir más para pastel o bebida, pero está delicioso. Para el betún vamos a cremar un queso crema y retiramos el queso crema porque ahí vamos a batir la crema para batir. Y aquí ponemos una taza de crema para batir y batimos. Hasta que llegue a este punto y en este punto ahí mismo le vamos a agregar lo que es nuestro queso crema y también lo vamos a mezclar. Ahora sí, estos dos ingredientes vamos a batirlos juntos. y ahí ya quedó y ahora sí vamos a agregar lo que es la mitad de nuestra ganache que miren ya la refrigeré y ya espesó más. Entonces esta va a quedar riquidita porque es un tanto por un tanto pero así me queda perfecto. Vamos a poner la mitad nada más solamente aquí así y mezclamos nuevamente y ya quedó lista nuestra crema y ahora sí vámonos al montaje para armar nuestras copas. Vamos a hacer dos circulitos voy a cortar unos más pequeñitos de aquí para la parte de abajo y con el grande también vamos a cortar y ya los que corté si se fijaron los dividí para hacerlos más dar de más rendimiento me sobró bastante pastelito que de ahí yo puedo completar para poner pero bueno yo te voy a agarrar los circulitos y primero que nada vamos a poner un poquito de nuestra crema aquí en esta parte el fondo así deja caer ahí para que se vea hasta abajo que hay postre y pone los pastelitos pero la parte que está porosita volteando hacia arriba ¿sale? y vamos a humedecer aquí voy a poner una cucharada de 15 mililitros no puedes ponerle más lo que tú quieras vas a dejar que humedezca y después pones un poquito de chocolate pero poquito nada más así como que alrededor y aquí chicos era ganache y después van a poner ahora sí su cremita nuevamente y así se van con todos humedecemos después ganache y después crema y vamos a terminar con un chopito y si te fijaste le hice el truquito de poner uno de los chiquitos también en la parte de arriba para darle más volumen y evitar poner tanta crema ahí está y le vamos a poner elegante le vamos a poner un poco ahí un pedacito de acetato para dejar caer un poquito de cocoa así nada más que caiga en un lado y así nos vamos a ir con todo y vamos a poner unas decoraciones aquí para que sean muy chulos entonces vamos a ponerlas así de fácil chicos y pues así quedó el postre así que muchísimas gracias a todos los que se suscribieron este 2023 y si tú eres nuevo y estás viendo te esperamos este 2024 y de parte de todo el equipo de decorando pasteles es Daniel Orsan y Sekuk de verdad que les deseamos un feliz 2024 y ahora sí chicos que gracias gracias los esperamos y gracias a todo el equipo también nos vemos saludos sucarados feliz 2024 y vamos a empezar probando postres a ver qué tal con esta copita de baile no está no está no está rico no no prácticamente